Vamos acá, mira, a este cráter de Fittal. Arriba en esa montaña que hay un dúo. Sí. ¿Hay quien atarte nosotros? Sí. Aquí está, aquí está. Ah, yo lo he visto. Vale. Más de una S. Yo estoy bien, estoy bien. Ah, que ya lo entendí. ¿Tienes shotgun que estoy sobre? Sí. ¿Tienes tiró eso? Creo que te lo robé. Sí, no importa. Tengo tres balas, ¿tienes? Sí, tengo, tengo. Toma. En la casa, en la casa. ¿Qué? En la casa, en la casa. Primer piso. Construye, construye. Bueno, construye bien. ¿Dónde he cogido? Aquí está. Su equipo, su team, creo que está... No, no lo he visto. Ay, madre, que hay algo ahí. No te mueras. No, tranquilo, tranquilo. Estoy bien, estoy bien. Eh, mataste un tomate, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo. No veo al otro. Ah, por favor. Mira, que hay un escudo. Que hay un escudo de... 50. Ya lo vi, ya lo vi. Está por el cráter. Voy. Está por las piedras. Sí, lo ves. Sí, ya lo veo. Ah, el dúo. El dúo de la montaña, te acuerdas. Sí, ya me acordé. Se fue. Me lo mató. Aquí está, mira, aquí está. Le vi. Le pegué 25. Acá hay uno, acá hay uno. Voy a morir los dos. ¿Cómo? Vamos a morir los dos. ¿Cómo? Se ha vuelto mierda. Creo que acá hay un sorbete. No estoy mal. No estoy mal. ¿Qué? 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 Un 5 de 50. Y... Acá están las manzanas para que te llenes. Por aquí, por allá, por atrás y por aquí. Ya, suficiente o te hace falta. Acá hay más. No, pero acá ya tengo la house que me necesito. Listo. Está atrás ahí. Ahí está. Y el otro está al lado. ¿Así lo veis? Sí, le doy. Están ya los dos juntos. Están los dos juntos. Le di. Le di a uno. Le di. Murió, murió. Vale, buena. No, 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 no. Hay un gofre. Suena. Pa, pa, pa. Creo que es el franco, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cuántos balas tienes de franco tirado? 28. ¡A casa! A uno le pegué, a uno le pegué muy duro. A superior a uno le pegué, a superior le pegué durísimo. A superior a uno le pegué. A superior a uno le pegué. A superior a uno le pegué. Mira, acá hay minis, acá hay minis y curaciones ¿La quieres? ¿La quieres tomar? Te ha soltado una verde ¿Tienes minis? No, no tengo Tengo dos altaras Ah, mira, acá hay otra... Ah, no, no, tira ¿A qué manera? Por si acaso Ah, ya tienes 900 Sí, ya Estamos bien de tiempo Y tú una manzana, por si llegas a ver una Ya Cayó un cofre Un wrap, perdón Ah, ya lo vi Si quieres coge el... Hay un cofre en la casa de la izquierda Esta no... Ah, acá también hay un cofre Coge tú ese Yo cojo esa vuelta acá Acá hay un cofre 50 Me lo va a tomar Acá hay dos cofre 50 Toma Perfecto Sí, estoy llegando a meta Ah, no No, también Acárate No, estamos bien Se va a atormentar lenta En el par de los casos Tengo dos saltaderas Yo tengo un medley Si quieres póntelo ahorita Porque... No, no, no Por cinco no más Llegamos Tiene que estar acá adentro Arriba Así lo veis Sí, yo lo veo Están bajando Si, ya bajaron Con la de Rafa No se puede romper Muy bien Están abajo Ya lo sé Están peleando A tomar una bestia Te dispararon O fuiste tú El que disparó Sin culpa No creo Vamos por los Los ahí Esto ya está ¿Hay gente en el puente? Acá también Acá también Ten cuidado Está subiendo Está subiendo Está subiendo Pedile Un tiro 29 No te mueras Bro Coge los mini Coge los mini Que hay gente Gente cerca Gente cerca Gente por dos Si no estoy mal Ya veo uno Ya veo uno Estoy curando Vale En las casitas ¿Lo viste? Eh No Aquí en el césped verde Allá Allá Vente 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 Acá hay otros Otras Mío Ya voy Vale Puta ¿Qué pasa? ¿Tiene gente? Eh, no Sí No, ese no es ahí No es ahí, no es ahí Estoy bien Justo, se nos ha escapado, güey ¿Quieres que use el lanzagero y vamos hacia allá? Vamos, vamos Entra acá, entra acá, entra acá Acá abajo, ¿no? Sí Marica, aquí en medio hay una trampa, güey Aquí está, aquí está, aquí está Buenísimo Acá hay minis ¿Tienes minis? Ay, tengo muchos Mira, acá hay una automática de esas Creo que voy a llevar jetpack O digo minis Yo llevo los minis, yo llevo los minis si quieres Vamos por el... Ok, ah, ya la cogiste, la trampa Cojo el... Tiro la lanzadera Sí, sí, sí Acá está, acá está la izquierda, acá está la izquierda Bueno Me curo, me curo ¿Qué necesito? ¿Tienes? ¿Qué? Sí, sí Pero tengo eso Dos nueve Minis No tenemos... Acá hay una lanzagranada ¿Será que las cojo? ¿Cuántos misiles tienes tú? Tengo... Estos matados y todos Uy, muchísimas Bueno, vámonos Acá tiene una escopeta automática Ah, marica, ya estamos dos contrados Bueno ¿Dónde? Le di a uno, le di a uno, le di a uno 150 Voy a adelantar Cúrate, cúrate, cúrate Voy a adelantar Acá hay uno que viene rushando El otro está aquí Vale ¡Woohoo!